No hay rostro que me alegre, no hay plan que me entusiasme No hay metas ni hay un sueño que soñar Tú te llevaste la razón para seguir, pasa lento No hay prisa en mi tristeza, no hay apuro en mi alma presa Hay un odio que me aprieta el corazón Y no hay un solo infeliz que llore más Uno más que yo Sin ti no hay vida si no estás tú Sin ti no existo, no soy Sin ti no hay vida si no estás tú Sin ti no existo, no soy Cuando el mar desaparece Cuando el río se enfurece Cuando el tiempo en la amargura se escondió Y estás al borde de saltar Ya no hay dolor, así estoy Sin ti no hay vida si no estás tú Sin ti no existo, no soy Sin ti no existo, no soy Sin ti no hay vida si no estás tú Sin ti no existo, no soy 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 Oh, 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 oh